Constanza Cris le opaca a Ángel Aguilar con su look. La hija de Pepe Aguilar comúnmente ha traído el tradicional corte bob recto, sin duda es el favorito de la cantante. En general lo luce peinado con raya media y con un planchado extremo que le otorga un singular brillo a su melena. Ahora hace unos días la hija de la actriz Edith González, pues Constanza se dejó ver al lado de su famoso papá en una marcha donde la vimos con un drástico cambio de look, ya que ella solía traer su melena larga. Ahora se dejó ver con un corte de cabello al estilo de la cantante Ángel Aguilar, por lo que algunos fans de la hija de la actriz comentaron que Constanza luce muy bien con este tipo de corte de cabello, igual al de Ángel Aguilar.